En 1920, un rincón del Café Cux Reunió un grupo de gente Dando nombre a este gran club A lo largo de su historia Por su entrega y su nobleza Derrochando fuerza y garra Tenemos en la memoria Alegrías y tristezas El equipo de Navarra Afición y jugadores En San Juan y en el Sanar Defendiendo sus colores Siempre unidos a ganar El equipo de Navarra El equipo de Navarra El equipo de Navarra Todos los que nos acompañen El equipo de Navarra ¡Gracias por ver el video! Con el himno de Turrillas en voz de los Iduñaco Los rojillos y rojillas atronando en el estadio Rojas nuestra camiseta